... Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos a la Televisión Canaria... ...nos acompaña Ricardo Melchor, presidente del Cabildo Insular de Tenerife... ...muy buenos días. Muy buenos días don Carmelo y muy buenos días a todos los canarios. Y candidato por su partido al Senado en las próximas elecciones del 20 de noviembre. Hubo hasta el último momento expectación, si al Congreso, si al Senado o si no iba a ninguna Cámara. Yo creo que el Congreso, yo no sé quién lanzó esa... ...pero el Congreso yo nunca me lo he planteado, nunca me lo he planteado... ...porque entiendo que no es compatible con la responsabilidad importante que tengo en este momento... ...y el compromiso con nuestro ciudadano que es la presidencia del Cabildo Tenerife. Eso está por encima de todo, es un compromiso cerrado. Hemos tenido un respaldo extraordinario por parte de la población tinerfeña... ...y lo que sí podía hacer es algo que fuese compatible. En el Cabildo de Tenerife tengo encima de mi mesa todos los problemas todos los días de Tenerife... ...y es lo que representaría en el caso de salir elegido senador a Tenerife en la Cámara Alta... ...y por lo tanto los problemas no son problemas nuevos, son los que tengo... ...las soluciones son las que hay y por lo tanto hay que ejercer la presión y el control del gobierno necesario... ...para que se llegue y se respete y se haga por las cosas que entendemos los tinerfeños que es adecuada. Dígame una cosa, lo del hierro, lo que está pasando bajo el mar, en el Mar de las Calmas... ...a usted no le coge de nuevo porque ustedes han sido vanguardia en esto de investigar los volcanes... ...pero qué impresionado de usted, ¿se están haciendo las cosas bien? Vamos a decir que regularmente bien, pero se podrían hacer bastante mejor y eso lo hemos advertido hace años... ...yo creo que el único territorio con un vulcanismo activo en España es nuestro archipiélago... ...es muy importante, hemos tenido erupciones volcánicas del orden de tres erupciones volcánicas cada 100 años... ...por lo tanto no es algo anormal, es algo frecuente. Hoy en día para la detección de cualquier anomalía que pueda ocurrir bajo nuestro suelo hay tres sistemas... ...los geofísicos, que se llevan aplicando mucho tiempo, que es cómo vibra el suelo, todos los magnetos telúricos, etc. Los geoquímicos, que es un procedimiento relativamente novedoso que hemos introducido nosotros a través del doctor Nemesio Pérez. Lo tuvimos aquí en el programa, sí. Ah, porque como sabes, él era adjunto del profesor Hiroshi Bakita de la Universidad de Tokio, número uno en el mundo... ...y por lo tanto ahí hemos enganchado rápidamente con los mayores avances en esta fórmula de detección precoz de erupciones volcánicas o movimientos sísmicos. Y el tercero, los geodésicos, donde también nos ayudan las universidades japonesas que son absolutamente vanguardistas en el mundo en todo ello. Los tres sistemas son los que nos permiten detectar qué cosas van a ocurrir, uno a más corto plazo, otro a medio plazo, otro incluso a largo plazo... ...como son el análisis del agua y los isótopos de hidrógeno que pueden existir y te permiten todo eso. Y eso es absolutamente necesario que lo conozcan las autoridades cuya responsabilidad va a ser la gestión de una crisis si se produce. Que se producirá en cinco semanas o se producirá en cinco años o en 50 años, pero se producirá, seguro. Y por lo tanto todos los datos históricos deben de estar aquí en manos de las autoridades canarias y de los científicos canarios. ¿Y no es así? No es así, desgraciadamente no es así. Recuerdo cuando estaba en el Senado presenté una moción para la creación del Instituto Volcanológico de Canarias... ...que era una aspiración de nuestra tierra, pues se hace prácticamente 100 años o algo más de 100 años, 102, 103 años. Fue aprobado por unanimidad, con el apoyo de todas las fuerzas políticas. Muy bien. El compromiso del gobierno del señor Rodríguez Zapatero a través de sus ministros, en ese caso era una ministra de infraestructura o de fomento... ...ministros de medio ambiente, de educación, de investigación, etcétera. Todos comprometidos porque es que no hay argumentos en contra sino todos a favor. Ciertos, ciertos, vamos a decir, escaqueos científicos de algunas personas que están, por ejemplo, del Instituto Geográfico Nacional... ...que es el responsable de hacer todos los seguimientos en este sentido por parte del gobierno español. Y pues si no recuerdo, Martín, 35 personas dedicadas a la vulcanología, 10 están en Canarias y 25 en Madrid. ¿Y qué hacen en Madrid? Pues no lo sé lo que hacen, pero es que los datos deben de estar aquí y que se sumen, que se sumen a la actividad que estamos realizando nosotros... ...a través del Instituto Volcanológico de Canarias, donde el único que participa en este momento y que apoya y que saca adelante es el cabildo de Tenerife. El gobierno de Canarias debería estar ahí, es una responsabilidad. Los restantes cabildos deberían de estar ahí y es una responsabilidad. El gobierno español debería estar ahí, es una responsabilidad. Y ahí están otros institutos de ámbito internacional y científicos del máximo rango internacional están ahí. Pero, bueno, existe una especie de celos entre científicos y eso hace que se quede perjudicada la población. Pero, dicho eso, yo creo que tal y como se está gestionando en este momento, pues con mucha generosidad por parte de personas que están ahí, que están ahí. Nosotros tenemos de hecho cuatro personas en el Hierro y todavía no nos ha llamado nadie para decir gracias por intervenir y ver en los datos. Nosotros lo hacemos con el máximo cariño y con la máxima solidaridad, pues a esa isla tan querida para nosotros como es la isla del Hierro y a la población del Hierro. Y lo seguiremos haciendo, aunque nadie nos diga nada, seguiremos ahí. Y yo creo que se están aportando los datos, todos los famosos geodésicos de la deformación de la isla del Hierro, pequeña deformación de la isla del Hierro. Pues son datos que estamos aportando nosotros. ¿Cuándo, a qué profundidad está el magma en cada momento? Es algo absolutamente fundamental y, bueno, yo lo que me alegraría muchísimo es que al final hubiese una erupción volcánica, pero en el mar hay que se incrementase un poquito todo y que hasta dentro de otros 50 años o 100 años no tengamos erupciones volcánicas. Pero vamos, ese es mi deseo. Yo creo que el comportamiento de los herreños es excepcionalmente bueno, es extraordinario, con esa tranquilidad y esa credibilidad en lo que se está diciendo que es muy importante. Y también es decir que por parte de los servicios de emergencia y seguridad del gobierno de Canarias, pues también se está haciendo bien. Vamos a confiar en que lo del Hierro sea lo que sea, sea lo mejor para los vecinos, para los habitantes y para la ciencia. Estamos en compañía del presidente del Cabildo, Insular de Tenerife, candidato al Senado. Le quiero preguntar también por uno de los acontecimientos que ustedes han impulsado y que la semana pasada, pues de alguna manera, traía a colación un personaje que tiene que ver. Le pregunto por la actual presidenta de Liberia, que es una señora, Ellen Johnson, que recibe el premio Nobel de la Paz junto a otras dos mujeres la semana pasada, y que se comunica con usted personalmente, antes de todo esto, porque quiere saber qué van a hacer ustedes con el cableado submarino que comunica África, América y Europa a través de Tenerife, para las comunicaciones a través de Internet a la velocidad de la luz, algo que va a ser una revolución. Un contacto que esta señora tiene con usted a través de Clinton. ¿Esto cómo ocurrió, señor Melchon? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, Ellen Johnson es una señora extraordinaria. Que le ganó las elecciones a un futbolista, a un exfutbolista. A Weah, a Weah, que es el ídolo número uno de Liberia. Y además, Weah debe tener ahora, no sé, 36, 37 años, y Ellen Johnson tiene 72. Es decir, Weah lo conoce absolutamente todo el mundo en Liberia, y a Ellen Johnson lo conoce, pues no sé, un 3% de la población, ahora un poquito más, porque ya lleva de presidente y tal, pero al principio lo conocía. Sin embargo, en las elecciones democráticas ganó Ellen Johnson. Y ganó Ellen Johnson con un mensaje muy sencillo. El mensaje era al pueblo de Liberia, ella entiende, entendía y así me lo dijo además, que es un pueblo con un desconocimiento importante y que un nivel cultural muy bajo y una extrema pobreza, y que por lo tanto difícilmente podrías hablar de productos interior brutos, de productos sociales, etcétera, sino lo que tiene es que dar un mensaje muy claro. Y el mensaje que ella dijo y repitió, pues, 5.000 veces, fue, Liberia ha sido siempre gobernada por hombres. Y nos va como nos va, denle una oportunidad a una mujer. Y le dieron la oportunidad, eso lo entendió todo el mundo. Y ganó. Y entonces, como consecuencia de esa victoria, el Día Internacional de la Mujer, pues, fue invitada a Madrid, la primera presidenta de República Africana de la historia. Fue invitada a Madrid y tuvo su reunión con su majestad la reina, tuvo reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, tuvo reunión con la vicepresidenta del gobierno de España, María Teresa Fernández de la Vega, en ese entonces, y pidió entrevistarse conmigo. Y pidió entrevistarse conmigo porque es una persona que tiene las ideas tan claras. Dice, yo no puedo sacar a Liberia de la extrema pobreza si no incremento, pues, todo lo que es la educación, la formación, el comercio, la sanidad, en fin, todos los elementos necesarios para ello. Y eso solamente lo puedo hacer con el cable de fibra óptica. Si tengo acceso al cable de fibra óptica. ¿El cable del cabildo? Donde estamos nosotros, no solamente nosotros, donde estamos nosotros, junto con 21 países africanos en un consorcio. Y por eso me pidió la ayuda, me dijo, mire, yo, nuestra única esperanza se llama el cable. No podemos ni siquiera utilizar el puerto de Monrovia porque tenemos un barco hundido en la Bocana. Yo le pido a usted que se acuerde de Liberia cuando pase el cable por ahí. Y nos hemos acordado después de eso. Por eso, obviamente, hemos tenido la visita, el honor de que nos visitase, pues, el vicepresidente primero de Liberia, el segundo de a bordo de Ellen Johnson. Hemos tenido la visita de la secretaria de Estado de Liberia para comunicaciones, innovación tecnológica, etcétera. Y tenemos una relación estrecha. Y por eso me llevo una inmensa alegría de que una mujer de esa valía, pues, tenga, se le otorgue el premio Nobel de la Paz. Y que ahora es candidata de nuevo a la reelección. El Nobel incluso le viene como un impulso en esa campaña. Eso lo critican algunos, pero bueno, pero yo creo que el Nobel es el Nobel y yo creo que es uno de los premios Nobel, pues, más de la paz, más destacados. No nos olvidemos que aquí hemos tenido también a Rigoberta Menchú, que fue el premio Nobel de la Paz, que yo he tenido el honor de conocer a la madre Teresa de Calcuta, que fue el premio Nobel de la Paz, y que yo creo que son los premios Nobel de la Paz que nadie discute, que todo el mundo apoya. Otras cosas son a determinados políticos que hayan hecho más o que hayan hecho más. El caso de Obama, que fue tan espectacular el Nobel de la Paz, nada más llegar a la Casa Blanca. Sí, también, también Jimmy Carter, que tuve la oportunidad de conocerlo muy bien. La visita que hizo Clinton, invitado por usted a Tenerife, al auditorio, ¿ha sido rentable políticamente para usted en contactos internacionales y de otro tipo? Bueno, más que políticamente para mí, ha sido rentable para Tenerife. Para Tenerife, incluso para Canarias. Yo creo que muy rentable, muy rentable. Entonces, fíjate que a esta señora, antes de ser presidenta de Liberia, ya le habían hablado en Boston de la importancia del proyecto Alex nuestro. Y esta señora, que no tiene un pelo de tonta, lo cogió y dijo, yo si voy a España tengo que entrevistarme con esta persona. Y así lo hizo, ¿no? Bueno, yo creo que... ¿Y quién le habló del proyecto? Este señor que estamos viendo, el señor Clinton, que lo saluda usted ahí, si usted está recibiendo. Ese fue el intermediario, de alguna manera, ¿no? Él nos defiende en todo el mundo. En todo el mundo habla de Canarias, en el caso concreto de Tenerife, de la necesidad de que el mundo se dé cuenta de que Tenerife es el instrumento, la herramienta, la plataforma que necesita el mundo para que la ayuda a los países de extrema pobreza, que son nuestros vecinos. Nuestros vecinos no son Noruega, Canadá o Japón. Nuestros vecinos son precisamente los extremos. ¿Y qué fue lo que hizo usted para conquistarlo y que haga de embajador? Bueno, pues yo creo que él se llevó una gratísima impresión de Tenerife. No pensaba encontrarse un lugar con una sociedad tan avanzada, con una universidad de más de 200 años, con unos institutos de investigación de energías renovables, con el Instituto de Astrofísica, con todas las cosas que tenemos. Con los parques eólicos. Y con el proyecto Alex, que tuve la oportunidad en sus inicios, cuando estábamos iniciando, de explicárselo. El hombre se quedó absolutamente maravillado y desde entonces existe una relación medianamente estrecha. Sí, sí. Ese proyecto que usted ha mencionado varias veces, el proyecto Alex, que hemos visto al señor Clinton cuando estuvo aquí, que usted le explicó. La gente escucha de que ustedes van a lanzar, están ya lanzando unos cables que unen tres continentes y que Tenerife sería, en este caso, también Gran Canaria creo que intervendrá finalmente, ¿no? Va a estar en esa conexión. Bueno, nosotros trazamos un cable con Gran Canaria. Para comunicar tres continentes, ¿en qué consiste realmente? ¿Qué ventajas trae a estas sociedades? Mira, vamos a ver, Carmelo. Hace 500 años, Tenerife, Gran Canaria y el resto de las islas se desarrollaron porque éramos el paso de Europa y África a América y viceversa. La velocidad de transmisión era lo que iba un barco, un velero en aquella época, a 8 nudos o una cosa así, a 10, 12 kilómetros por hora. 450 años más tarde vino el desarrollo de la aviación comercial. Entonces, en cada una de nuestras islas tenemos los aeropuertos y las conexiones con el resto del aeropuerto. En el caso de Tenerife es con 150, aproximadamente 150 aeropuertos de todo el mundo, tenemos conexiones directas. Pero ahora, además de los dos anteriores, del puerto y del aeropuerto, hay una todavía mucho más potente, que es la tecnología de la información y de la comunicación, el avance es de conectarte por fibra óptica. La fibra óptica hace que en décimas de segundo estés conectado ya con América. Hace así, ya estás en Nueva York, vuelves a hacer eso, estás en Sydney, después en Tokio, lo que fuera, y el resto del mundo contigo también. Y por lo tanto, hoy en día difícilmente puedes ser competitivo, y si no eres competitivo no tienes futuro, puedes ser competitivo si no tienes esa conexión. Tienes la banda ancha, por hablar un poquito técnicamente, la banda ancha necesaria para que tú estés conectado con todo el mundo y todo el mundo esté conectado contigo. Esa banda ancha que requiere que te generen muchísimas oportunidades en todo el mundo, porque el mundo es cada vez más pequeño en ese sentido, más globalizado todo, nos gusta o no nos gusta, es cada vez más globalizado. Y ese es el fenómeno económico y social que hemos recibido, heredado del siglo pasado, desde el que se terminó hace 10, 11, 12 años. Y ahí tenemos que estar, ese es el futuro de nuestra gente. Pero si además de estar conectado con los cables de fibra, la banda ancha, que estés conectado en banda ancha, si además de eso tenemos el punto neutro de acceso, es decir, el aeropuerto de todos esos operadores, el lugar donde llegan los cables, y aquí se produce el trasvase de información, de comunicación, el almacenamiento de datos, y están por lo tanto los diferentes operadores aquí, porque es el punto clave, pues entonces habremos dado un paso de gigante hacia adelante. Como decía el director general de política regional, la dirección general de política regional de la Unión Europea, decía que cuando le fuimos a plantear el tema, si ustedes hacen eso, se adelantarán en 20 años al resto de los territorios ultraperiféricos europeos. Hombre, a nosotros nos gustaría que todos los territorios ultraperiféricos europeos avanzasen al mismo tiempo, pero desgraciadamente todos iban perdiendo competitividad con respecto a sus territorios continentales. Una fórmula más, un argumento más de la famosa discriminación que nosotros siempre defendemos, es decir, no vale todo igual para todos los territorios, si los territorios son distintos, han de ser tratados distintos. De manera desigual. Porque si no, se está discriminando. Y eso fue un informe de la Dirección General de Política Regional de la Unión Europea, clarísimo, hecho por españoles, portugueses y franceses. Y ahí estamos nosotros, y ahí estamos nosotros avanzando. Y yo creo que lo estamos consiguiendo, sin lugar a dudas. Sarkozy, que me parece que lo nombraste antes. Sí, estaba potenciando también este proyecto, ¿no? Sarkozy, darte cuenta que todos, salvo Liberia, por ejemplo, pero la mayoría de los países del África Occidental son francófonos, fueron antiguos francos. Y por lo tanto, tienen una influencia importante y desean seguirla teniendo en África Occidental. Y Sarkozy dijo del proyecto Africa Coast Europe, que es en el que estamos nosotros metidos, es el consorcio, el Alex, que era el proyecto más importante, la cumbre franco-africana, el proyecto más importante que podía hacerse para África. Y ahí estamos, ahí estamos nosotros como si fuésemos un país más, con mucha ilusión, con mucha fuerza, con mucho trabajo, y se nos está respetando, pero de una forma muy importante, en toda África y en un futuro también en América. En la América caribeña, pero en América del Sur. No nos olvidemos que América del Sur, si se quiere conectar alguien de la Argentina con alguien en Nigeria, tiene que ir prácticamente hasta Nueva York, Londres, y volver otra vez para abajo, es la conexión. En un futuro existe, en este momento, un cable absolutamente colapsado, que es el Atlantis II, que estamos repotenciando para que las conexiones de la Argentina, de Brasil, con Europa y con África, pasen por Tenerife y tengan la capacidad suficiente. Yo creo que ese es el gran paso en todos los sentidos del futuro. Todo esto que nos cuenta es maravilloso porque es hablar del futuro, de las nuevas tecnologías, del avance espectacular que se está experimentando. Le quiero preguntar por su tierra, por nuestra tierra, ¿cómo ve usted a Canarias? Pregúntame por Tenerife, porque, chico, a lo mejor hay cosas de Canarias. Me gustaría hablar de Canarias y luego, si quiere, de subir la particularidad. ¿Cómo ve usted Canarias? ¿Y usa la óptica de un presidente de Cabildo? Yo creo que, en primer lugar, vivimos en un mundo absolutamente globalizado, donde el fenómeno económico y social más importante, como decía antes que hemos heredado, se llama globalización, y contra la globalización solamente puedes luchar y puedes sobrevivir y puedes salir adelante y generar puestos de trabajo si eres competitivo, no creando barreras alrededor de tu territorio, ni con ingenierías financieras en los mercados de valores, como se ha demostrado que son auténticos desastres. Se consigue siendo competitivo. Y para ser competitivo en tu territorio, tienes que tener todos tus productos y tus servicios, tener calidad, ser eficaz y eficiente, introducir por la innovación tecnológica que existe en cada momento, toda la parte de investigación, desarrollo, investigación básica, aplicada, etc. Y en eso estamos. Yo creo que Canarias está dando un avance importante, importante en lo que es la competitividad. La habíamos perdido, la habíamos perdido fundamentalmente, porque el elemento fundamental para ser competitivo es la tecnología de la información y de la comunicación y todo lo que es la innovación tecnológica. Estamos recuperándola, lo vamos a tener adelante, comparativamente con otros territorios ultraperiféricos de la Unión Europea y otras islas del mundo, estamos en la absoluta vanguardia, lo que tenemos que seguir apostando por ello y trabajar. Y eso apuesta, no es una apuesta a tres años vista, a cinco años vista o a diez años vista, no. Hace un año decíamos que era un año, año y medio o dos años vista. Y estamos cumpliendo los plazos. En este momento está el cable trazado, están los nuevos cables colocándose, está el NAP funcionando, está todo eso. Está la fibra óptica, el anillo de fibra óptica en la isla Tenerife prácticamente terminada, en la isla Gran Canaria prácticamente terminada, la conexión con La Palma prácticamente realizada. ¿Usted cree que la gente normal y sencilla todo eso lo sabe o a la gente se le escapa, le queda muy lejos esa información que, como usted ha dicho, es tan valiosa para el futuro de esta tierra? ¿Eso la gente lo palpa? Yo creo, Carmelo, que lo capta mucha gente joven. Mucha gente joven. Mucha gente joven. Y muchas personas que no todo el mundo tiene que saber de fibra óptica y de bandas anchas y demás, pero la gente lo intuye. Nuestro pueblo ha sido un pueblo siempre con intuición y sabe si ese es el camino correcto o no es el camino correcto. Y yo creo que lo intuyen porque lo veo, lo veo. A lo mejor estoy en la parte más alta del barrio de un municipio rural, y la gente me pregunta, y saben ya el nombre Álex, don Ricardo, y eso del Álex... ¿Le preguntan por el Álex? Sí, claro, porque ellos saben que algo hay importante ahí. A lo mejor se lo ha dicho su hijo o su nieto o lo que fuera. ¿Eso generará empleos inevitablemente y futuras carreras profesionales que se dedicarán a eso? Se generará empleos estables, evitará que se pierdan empleos, que es muy importante, en todas y cada una de las cosas, en todas las actividades. Entonces, bueno, ¿qué tendrá que ver el Álex con nuestras papas? Pues tiene que ver. ¿Qué tiene que ver el Álex con nuestro vino? Pues tiene que ver. ¿Qué tiene que ver el Álex con la ganadería caprina? Pues tiene que ver. ¿Qué tiene que ver el Álex con las universidades, con la formación, con que la gente, nuestra gente, no solamente sepa cada vez más, sino que entienda cada vez más, que es mucho más importante, mucho más importante entender que saber? Porque entender es aplicar esos conocimientos a algo práctico para tu sociedad. Todo eso, para nuestra cultura, para todo eso. ¿Y lo estamos haciendo bien con ese avance tecnológico que tenemos, como usted ha dicho, por suerte, que hemos adquirido en turismo, que es nuestra gran base, que podríamos ser líderes mundiales? Muy bien, lo estamos haciendo muy bien. ¿Lo estamos haciendo bien? Sí, sí, sí. Y no es mérito de una administración pública o de dos o de tres, es mérito de toda la sociedad. En primer lugar, y ahí te puedo hablar nada más que de Tenerife, porque no sé los datos exactamente de Canarias, ¿no? Si no hay ningún colapso extraño, este año terminaremos el año 2011 con algo más de 5 millones de visitantes. Habla de su isla, Tenerife. De la isla de Tenerife. De esos 5 millones de visitantes, 4 ya han estado antes en nuestra isla. Es decir, cuando tú te sientes satisfecho del destino, es cuando vuelves. Y esa lealtad al destino Tenerife, y al destino yo creo que Canarias en general, pero el destino Tenerife es extraordinario, importantísimo. Quiere decir que la gente, la gente, toda nuestra gente es amable. La gente se encuentra a gusto aquí. La gente lo pasa bien y entonces se encuentra seguro. Entonces repite. Estamos compitiendo con las tecnologías para que los turistas vengan a través de Internet, para que contraten los pueblos, las compañías. Claro, esa es la otra cosa. Es decir, hoy en día, y cada vez más, y probablemente dentro de 3 o 4 años, pues el 90% de las personas que vengan a nuestra isla... Vengan a través de Internet, claro. ...y buscan y miran y ven el hotel como es y como no es, y vienen ya a tiro hecho, sabiendo hasta las excursiones y que se van a encontrar en cada sitio. Ese es el mundo que avanza a una velocidad inmensa, ¿no? Y sobre todo, cuanto más jóvenes la gente, más acceso al Internet tiene y ha nacido ya con esa... y se ha crecido con todo lo que es la sociedad del conocimiento. Eso es importantísimo. ¿Qué lenguaje es más importante aprender? ¿El chino, el alemán que usted domina, el inglés o el Internet? Idioma. ¿Qué lenguaje haría? Al final son lenguajes los que le he citado. Sí, bueno, el Internet es fundamental, y además hoy en día yo creo que casi todos los jóvenes a partir de los 6, 7 años ya están dándole a la maquinita. Yo tengo un hijo aprendiendo chino en China. Sí, en China. Y ya sabe alemán y ya sabe inglés. Yo creo que es muy importante el inglés, siempre lo será. Hoy en día en Bruselas ya casi, casi se habla más alemán que inglés y que francés, pero bueno, los tres son idiomas muy importantes y no cabe duda que tener algunos conocimientos, porque aprender chino es muy difícil, ¿eh? Tener algunos conocimientos de chino también es muy importante. ¿Y su hijo decidió irse a China a aprender chino? Sí, tiene un hijo de ingeniería industrial que estaba trabajando en Barcelona y él es soltero y decidió irse a China a aprender en cursos intensivos chinos porque él lo consideraba muy importante y yo lo respeto, ¿no? El futuro. Yo lo único que le decía, no te creas tú que chinos aprenden un mes, un dos meses, un tres meses, ¿no? Pero él tenía sus ahorros, tenía sus cosas y ahí está. ¿El camino que posiblemente muchos jóvenes canarios seguirán a elegir ese lugar para aprender? Bueno, yo creo que para aprender y para conocer otras mentalidades, otras formas de pensar, otras formas de incluso de caminar estratégicamente. Obviamente, pues todas las personas con las que se encuentra ahí en ese curso intensivo son también de otras partes del mundo y lo que sí está claro es que tenemos que olvidarnos de... Bueno, tenemos que ser cada vez más universales en toda nuestra forma de ser y nuestro conocimiento y nuestra formación. Usted se formó, usted es ingeniero industrial superior y también en economía, se formó en una escuela muy importante, la escuela superior de Kijerán en Alemania. Ese camino de irse a formar o formarse más en el extranjero es cada vez más corriente en nuestra tierra, ¿no? Cada vez está más cerca el extranjero. Sí, sí, sí. Cada vez viajan más a universidades extranjeras. Sí, no, no. Y acuérdate que antes para conectarte o para irte a estudiar a lo mejor a Berlín o a Londres, pues bueno, tenías tú dificultades económicas, en primer lugar, porque los vuelos eran caros y en segundo lugar podías ir y volver pues una vez al año, no mucho más, ¿no? Y tardabas no sé cuánto los vuelos. Ahora ya estás casi al lado y con la conexión pues de las telecomunicaciones y de la banda ancha y demás estás prácticamente en la habitación del lado de tu casa, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Conocer, y mucho más todavía para un isleño, el conocer otra gente, otro mundo, otros puntos de vista, otras formas de analizar los problemas que tiene y por otro lado también que ellos te conozcan a ti y que sepas que existe un archipiélago, existe una isla pues a 2.000, 2.500, 3.000 kilómetros de distancia que somos exactamente igual de europeo, que pensamos igual, que vestimos igual, pero que, bueno, tenemos nuestra forma de pensar y que somos una alternativa importante como lo hemos sido pues la puerta sur de la Unión Europea, la puerta oeste de África y la puerta este de América. Y que tenemos además, por la suerte de haber sido siempre un archipiélago y una sociedad abierta que nos permite que vayas donde vayas, el canario está bien visto. El canario ha sido persona que se ha integrado rápidamente en todas las sociedades, en la americana, en la africana, en la europea y que ojalá que siempre sigamos así. Y cuando mira usted el futuro, desde su cabildo, con su experiencia y ve el 2002, el 2003, ¿el futuro con esta crisis es negro o de qué color, qué semáforo le ponemos al futuro económico? No, no, negro nunca. Yo de luego no le pongo el negro nunca. Siempre soy optimista y además luchando con toda nuestra fuerza. Si lo ves negro no luchas, tienes que luchar con toda tu fuerza. Yo me acuerdo un antepasado mío ante una crisis muy importante, le preguntaron, porque era una persona destacada, le preguntaron que cómo íbamos a salir de esta crisis. Y él contestó, mire, esto es como una rana que se cae en un vaso de leche. Si la rana se queda quieta, se ahoga, se muere y ahí no sale nadie de la crisis. Ahora, si la rana se pone a trabajar, dándole a las, con sus patas y con sus ancas y tal, dándole a la leche, se transformará en mantequilla y entonces podrá saltar fuera. Pues esto es exactamente igual. Hay que luchar, luchar y luchar con ilusión, unidos, con fuerza para salir y conseguir que nuestra sociedad vuelva a tener los índices de empleo que todos queremos, eliminar lo que yo creo que a todos los que tenemos responsabilidad política y no política, pero a los que tenemos responsabilidad política, es la obligación número uno que tenemos, es pensar mañana, tarde y noche en generar empleos estables. Y eso es lo que tenemos que luchar y luchar con optimismo y juntos todos. ¿El Senado le espera? Bueno, a mí me esperan unas elecciones el 20 de noviembre y bueno, a mí me gustaría, me gustaría porque ha sido yo creo que una experiencia muy buena la que tuve con los cuatro años que tuve de senador y sobre todo experiencia buena no personal, experiencia buena por las cosas que pude conseguir para nuestra tierra. Pudimos conseguir para nuestra tierra, pues el grupo de coalición canaria, el respeto de todos los grupos políticos. Mira, hubo una anécdota que me estaba acordando ahora, que fue, bueno, una moción que presenté, una de las, no sé, 30 mociones que presentamos. Una era, previa a la declaración de Patrimonio de la Humanidad del Teide, el apoyo del Senado para esa declaración de tal. Y bueno, pues presenté la moción y por primera vez que yo sepa, en el Senado español, todos los grupos renunciaron a intervenir. Izquierda Unida, Los Verdes, PNV, Convergencia de Unión, Partido Popular, Partido Socialista, Entesa Catalana, yo qué sé, todos los grupos renunciaron y dicen, mi intervención la hace el senador por Tenerife, Ricardo Mechor. Y eso fue muy emotivo, ¿eh? Estuvo a hablar en nombre de todos. No que digan, no, yo no intervengo, yo estoy de acuerdo con lo que digan. No, no, mi intervención la hace el senador Ricardo Mechor. Eso quiere decir que había respeto, había consideración. Y cuando, para que otros te tengan respeto, tú tienes que ser también respetuoso con ellos y tienes que saber y demostrar, pues que eres una persona seria, honrada, trabajadora, etcétera, ¿no? Yo creo que esa es la forma de conseguir, pues lo que esta tierra necesita conseguir, que son muchas cosas, muchos retos que tenemos, sobre todo lo que es la generación de puestos de trabajo duradero, que es lo que todos queremos. Ricardo Mechor, muchas gracias por estar con nosotros y hasta siempre. Muchas gracias, Carmelo, por tu entrevista. Gracias a todos los oyentes. Saben ustedes que siguen en la compañía de la Televisión Canaria, que sean felices y muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.